El país debe estar lleno de maestros como tú y de maestros que inspiran a los demás. Esta labor es una de las más bonitas del mundo, formar los niños y saber que el futuro de ellos incide en lo que nosotros y las actividades que nosotros realicemos, es el mejor reconocimiento para todos. ¡Feliz Día del Maestro!